Hola, hoy les voy a enseñar un método para adivinar un número par cualquiera, o sea cualquiera O sea, tú le voy a decir, piensa en un número par Y por ejemplo, él te va a decir, ya, no te lo va a decir, o sea, lo va a pensar, ¿no? Ya, por ejemplo, sería el 44 Ya, ponemos acá el 44 Y le vas a decir que lo divida entre 2 44 entre 2 Y saldría 22 Ya, y al 22 que le sume 1 O sea, 22 más 1 23 saldría Ya, al 23 que lo multiplique por 6 Y saldría 138 Ya Con el 138 lo va a dividir entre 3 Al 138 Lo divida entre 3 Y saldría 46 Ya Luego Le vas a pedir el número Que te diga el número 46 Ya, o sea, tú le pides el 46 Y él te lo va a decir, 46, ¿no? Y tú, en tu mente, pensándolo tú Lo vas a restar automáticamente al 46 Menos 2 Y te saldría 44 Lo mismo que pensó la persona O sea, en conclusión O sea, en conclusión, en resumen Le pides que piense un número par Que lo divide entre 2 Le sume 1 Lo multiplique por 6 Lo divide entre 3 Que te diga el resultado Y tú, en tu mente, lo restas entre 2 Le restas 2 Y saldría el mismo número Ya Gracias Suscríbanse Y déjenle su like ¡Gracias! ¡Gracias!